Cuando faltan minutos apenas para que se inaugure formalmente, quisiéramos saber tu impresión. ¿Cómo te llamas y tu impresión para programa de televisión? Yo me llamo Miguel y vengo de México. Pues estoy, ahora sí que estamos muy motivados y muy esperanzados en los resultados de esta reunión. Creo que es una reunión sumamente importante para que la izquierda unifique sus puntos de vista y se ponga de acuerdo en lo que hay que hacer ante las circunstancias actuales que estamos viviendo. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos que se han oído en México? Veo que eres de México. ¿Qué se ha oído? ¿Cómo está la situación? Las elecciones, desde luego, es el acontecimiento del momento. Bueno, las encuestas y los medios dieron el triunfo al candidato del PRI, pero desde luego no hay todavía un resultado oficial. El candidato de las izquierdas no ha hecho todavía un pronunciamiento al respecto. Y pues de hecho se sabe que se va a hacer una revisión de los paquetes y se espera que probablemente hacia el fin de semana haya ya un pronunciamiento del candidato de las izquierdas. ¿Tu nombre de nuevo, por favor? Miguel. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.